...se cumple un año desde que se iniciaran... ...las obras del Centro de Salud... ...de la Dehesilla en Sanlúcar... ...por delante quedan cuatro meses de trabajo... ...Diputación estima que en abril de 2022... ...se culmine la construcción del inmueble. "...ahora toca seguir trabajando y correspondiendo... ...la obra va a estar prácticamente finalizada... ...en el mes de abril... ...por tanto en torno a la primavera... ...vamos a tener la posibilidad de contar... ...con un centro como la zona de la Dehesilla se merece... ...y por tanto toca también como digo... ...que ya que hemos tenido el abandono... ...por parte de otras administraciones... ...para la construcción de este centro de salud... ...pues que ahora si haya una implementación... ...y por tanto la mejora de los profesionales... ...en todos y cada uno de ellos... ...para que se pueda poner en marcha cuanto antes". "...hoy mismo vamos a mandar una carta ya... ...a la Consejería de Salud... ...anunciándole que a finales o a mediados... ...del año que viene va a estar este centro culminado... ...para que lo doten tanto de material... ...como evidentemente de los médicos necesarios... ...para que una vez más Sanlúcar crezca... ...y se vea pues favorecida con la apuesta de la Diputación... ...y con un servicio sanitario como se merece la zona". Para que las obras de la Dehesilla fueran una realidad... ...Diputación ha sorteado muchos contratiempos. Hoy ya es visible la estructura de un centro... ...que comprenderá 13 consultas médicas... ...clínica pediátrica y áreas de rehabilitación... ...entre otros servicios.